Porque ahorita van a empezar a hablar un chorro de moras, si es que alguno de ustedes está soltero, o hay algún casado por aquí. Estamos buscando a alguien. ¿Quién es el único casado? Nadie, nadie. Fíjense que estamos solterísimos, y más aquí en California estamos solterísimos. El Irving es el que está hablando. Oiga, oiga, es que la neta, pues el casado es usted, ¿eh? Oiga, de veras, ¿verdad? Sí, por aquí los solteros estamos todos. Oiga, mi cariño, pero dígame una cosa. Ustedes se sienten cuando vienen acá a Estados Unidos, digo, la primera vez que ustedes vienen a Estados Unidos en plan de promoción, a trabajar. Van a empezar también a chambear en lugares, ¿verdad? Pero, ¿algunas rolas que más les empiecen a pedir en el público, tanto de día como de acá, cuando empiecen acá? ¿Algunas rolitas? ¿Algunas rolitas? Que lo están empezando a pedir. Exacto. Fíjate que está, pues, seis impactos a todo lo que da. Esta romántica que se llama Te Voy a Llorar es parte del disco. Hay una canción que se llama No Tengo Sueño, que ya está en promoción allá en México. Está saliendo en los canales de televisión. ¿Estamos hablando del tercer sencillo? Es el segundo sencillo. Allá en México. Esta rola, quisimos plasmar lo que nos gusta el cotorreo a toda la plebada. Entonces, a toda la gente a quien no le gusta la fiesta, estamos con esa rola. La verdad que invitamos hasta a las muchachas a bailar al escenario con nosotros y todas pegan de brinco porque la rola está bien alegre. O sea que traen un desmadre, pero bien a todo dar, muchachos. Por todos lados. ¡Eh, estuvo corregido! No, por supuesto. Y déjenme les digo una cosa. Ustedes, cuando ustedes vienen a... Digo, cuando ustedes se suben al escenario y están proyectando toda su energía, ¿se sienten ustedes satisfechos de la entrega que le dan a la gente? ¿La gente les responde como ustedes se lo imaginan? Pues es lo que uno ha soñado siempre, ¿no? Que empezar y que la gente empieza a gritar cuando uno toca. Entonces, uno lo que quiere es dar todo en el escenario y la gente baila, la gente brinca, la gente pide, la gente corea todo. Y es como uno le levanta toda la fuerza y a darse al público. ¿Por qué grupo regido? ¿Cómo sale el nombre del grupo regido? Grupo regido significa fuerza. Ok. Significa poder, autoridad. Nosotros quisimos plasmar una palabra en lo que teníamos descifrado, en lo que nosotros queríamos descifrar a la gente. Entonces encontramos esa palabra que se llama regido. Es una palabra nueva, no es muy común. Entonces, las personas que escuchen ese nombre y nos tengan ubicados, pues ya van a saber que somos nosotros. Entonces, es un punto clave que nos ayuda para que la gente trate de ubicar una palabra nueva. Por supuesto. Claro que sí. Y auténtica. Claro. Y original. Original. Porque significa fuerza. Y ustedes traen mucha fuerza para llegar al éxito. Como ustedes, mi carnalillo, ustedes tienen mucha fuerza, ya no le vamos a decir carnalillo, le vamos a decir compa regido. ¡Ahí está! ¡Exacto, mi carnalillo! Y nos apadridamos directamente para aquí. ¡Qué buena! Y sobre todo, mi pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes admiran a un grupo o tienen influencia de un grupo que les gusta, muchachos? Fíjense, compa, que nosotros somos muy clásicos. Nosotros venimos de la vieja escuela de cadetes de Linares, invasores. A mi compañero, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el grupo Maná también. O sea, tenemos un poco de influencia de todos lados. Rock, o sea, somos muy abiertos para ese tipo de, para la música. ¡Perfecto, muchachos! Pues quiero decirles a todos ustedes que es un súper grupazo, que la van a armar en grande, muchachos. Gracias. Que se les van a abrir mucho las puertas aquí en los Estados Unidos. Gracias. Tienen mucho talento, tienen, como dicen ustedes, tienen mucha fuerza. Tienen mucha fuerza y lo van a lograr. Que Dios los bendiga, se les va a cumplir, muchachos. Pero yo quisiera, antes de que avienten la canción, la de 6 impactos, ¿por qué no nos aventamos aquí en vivo un pedacito de 6 impactos? Claro que sí. Aquí en la cabina y luego te ligas con la canción para despedir a los muchachos del grupo Regido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!